El área de telecomunicaciones de la cooperativa Luz y Fuerza está brindando cursos de capacitación para electricistas instaladores y también para lo que son instaladores de videocable en domicilio. Este curso nos enfocamos en principio en la teoría de funcionamiento de lo que es el coaxil, el material que deben usar, las formas, la atenuación del cable, los distintos elementos que se usan con el coaxil, cuándo se tiene que amplificar, lo que atenúa, distintas formas que eso le va aclarando el panorama para después tomar una práctica intensiva. Sí, los cursos se realizan en una aula especialmente acondicionada en la cooperativa Luz. Las aulas están programadas como para darlas en horario nocturno, facilitando ese horario nocturno, bien digo, para la gente que trabaja de día, porque generalmente los instaladores electricistas están trabajando de día. Y bueno, también con gran satisfacción vemos que hay mucha demanda, tenemos muchos encriptos, pero las aulas las acondicionamos como para tener cuatro o cinco participantes, así que ahí le pedimos a todas estas personas que se inscribieron, que estamos continuando con los cursos, y eso obviamente lo hacemos con cantidad reducida, debido a lo que conocemos, ¿no es cierto?, obviamente, de la bioseguridad que debemos tener para tener gente en un aula. Bien, se pueden inscribir en la página de la cooperativa coprico.com.ar, desde ahí buscan el punto donde dice capacitación y se ponen sus datos y se inscriben. ¿Es gratuita la capacitación abierta a personas de otros municipios, no solamente de Puerto Rico? La capacitación es totalmente gratuita, sí, eso queda todo el material didáctico puesto por la cooperativa, sí, y eso abarca a todas las personas interesadas, sí, que son electricistas, instaladores, de todos los municipios que tiene cobertura la cooperativa de luz. Bueno, en relación a la modalidad de la cursada o de la capacitación, ¿de qué manera es y cuánto tiempo estimativamente dura el curso? Bueno, este curso dura aproximadamente dos horas, un poquito más de teoría, y también dos horas y más, bastante más, porque hay mucho interés en lo que es la práctica, sí. Así que estamos en cuatro o cinco horas de duración, sí, horas reloj, sí, bien intenso y donde podemos evacuar todas las dudas que estas personas participantes tengan con respecto a las instalaciones.